Los nacionalistas ucranianos fueron manipulados y utilizados por grandes potencias interesadas en debilitar a Rusia. No importa cuándo oigan esto, aunque en esta ocasión sí que importa un poco. Porque en los minutos que siguen vamos a repasar cómo el Tercer Reich, en su empeño bélico por conquistar y desmembrar la Unión Soviética, promovió, se aprovechó y finalmente desechó los esfuerzos independentistas del nacionalismo ucraniano. Y les aseguramos que no hará ninguna falta que tracemos paralelismos históricos con el presente en el video, porque lo harán ustedes mismos, por sí solos y sin esfuerzo. Ahí les va. Cuando la Alemania de Hitler invadió la Unión Soviética, pronto se encontró con unos aliados esperados. Y decimos esperados porque incluso antes de tomar el poder en 1933, los think tanks del nazismo ya habían puesto sus esperanzas en el nacionalismo ucraniano. Uno de los ideólogos del nazismo en sus inicios, Alfred Rosenberg, concibió ya en las décadas de 1920 y 1930 la creación de una especie de cuasi-estados títeres de Berlín cuando, según sus vaticinios, Alemania derrotara y descuartizara a la Unión Soviética en los años por venir. Spoiler, sus vaticinios no se cumplieron. Rosenberg no era un militante cualquiera. Fue seleccionado por Hitler para encabezar el partido nazi durante la permanencia del Führer en la cárcel. Este pichón de filósofo hitleriano había nacido en Tallinn, Estonia, por entonces parte del Imperio Ruso, donde vivió hasta que emigró a Alemania los albores de la Revolución Rusa, por lo que conocía las peculiaridades étnicas soviéticas y del este de Europa, y creía saber cómo aprovecharlas. Aunque Kiev y sus aliados occidentales se esfuercen hoy en día en otorgar al nacionalismo ucraniano una existencia de siglos, lo cierto es que no hubo ningún movimiento medianamente a tomar en serio de ese tipo hasta principios del siglo XX, tras el derrumbe del Imperio Ruso y el nacimiento de la Unión Soviética. En 1918 se proclamó un protoestado de limitado reconocimiento internacional, con fronteras variables casi que según el trimestre, y desgastado por continuas luchas internas y cambios de gobierno y alianzas, hasta su disolución y transformación en la Ucrania Soviética en 1921. Ocho años después, los nacionalistas ucranianos fundaron una organización con un nombre que dejaba poco a la imaginación, la Organización de Nacionalistas Ucranianos, castellano abreviada habitualmente como OUN. En aquel entonces, el oeste de la actual Ucrania formaba parte de Polonia y el este de la Unión Soviética, por lo que los fundadores de la OUN veían a soviéticos y polacos como sus particulares enemigos públicos número uno. Además, la organización de inmediato encontró aliados y referentes entre el nazismo o el fascismo a la italiana, con los que compartía ideales casi que de hermanos de sangre, nunca mejor dicho. Los nacionalistas ucranianos comenzaron una violenta campaña de sabotajes y asesinatos contra intereses polacos y soviéticos en las zonas donde operaban, incluyendo también entre sus objetivos a ucranianos étnicos que se opusieran a sus acciones o puntos de vista. El ministro de interior polaco, el cónsul soviético Lvov y un famoso activista por la paz de etnia ucraniana fueron algunas de sus numerosas víctimas. Poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el fundador de la OUN fue asesinado en Países Bajos por un agente soviético que se había infiltrado en su círculo cercano. Eso, junto con el inicio de las hostilidades en Europa, creó un sisma dentro de la organización, con una ala radical y otra moderada, o mejor dicho, una ala muy pro-nazi y otra ala menos pro-nazi, disputándose el liderazgo. Y es que los nacionalistas ucranianos vieron en la invasión nazi de Polonia primero y la Unión Soviética después la gran oportunidad que estaban esperando. Una gran potencia extranjera, con cuyas autoridades compartían rasgos ideológicos y políticos, atacando a sus dos principales enemigos. Un sueño hecho realidad. Así, los integrantes más radicales de la OUN impusieron su visión a los menos radicales y junto a su brazo militar, el ejército insurgente ucraniano, decidieron convertirse en los mejores discípulos del nazismo. De la mano del ideólogo Stepan Bandera y el ejecutor Román Suzevich, los nacionalistas ucranianos se propusieron demostrar a quienes veían como sus benefactores que eran merecedores de sus favores. Las brutales masacres de, por un lado, polacos y, por el otro lado, soviéticos, ucranianos incluidos, a manos de la OUN, se volvieron cotidianas con el apoyo de los invasores y, en ocasiones, éstas fueron percibidas como excesivas hasta por los propios nazis. Imagínense el nivel, ser considerado demasiado violento por las SS. En su afán por hacer buena letra con los huéspedes, los nacionalistas ucranianos también se ensañaron con la población judía, a la que además veían como elemento indeseable para la Ucrania étnicamente pura de sus sueños, ya desde los meros orígenes del movimiento nacionalista. El consenso entre historiadores es que el millón o millón y medio de judíos asesinados en los territorios de la Ucrania soviética controlados por los nazis nunca hubiera sido posible sin el activo apoyo y participación de la OUN y su brazo armado. Sin embargo, aunque el nacionalismo ucraniano dio el todo por el todo para recibir unas palmaditas cariñosas en la espalda en forma de estado independiente de manos de la Alemania nazi, Hitler tenía otros planes para Ucrania, a la que veía básicamente como un granero y a los ucranianos como paja. Y es que la característica fundamental de quien juega el rol de tonto útil es que ignora las verdaderas intenciones de quien lo utiliza. En este caso, la OUN y sus partidarios ignoraban la existencia del plan general este. Según el cual la ideología nazi se reafirmaba en la creencia de que todas las llamadas etnias eslavas, entre ellas la ucraniana, eran razas inferiores y su destino era la deportación más allá de los montes Urales, la esclavitud en los campos agrícolas situados más acá de esas montañas o el exterminio. Es decir, las ideas de Alfred Rosenberg que comentamos antes, que consistían en crear un estado independiente ucraniano bajo la tutela de Berlín, nunca fueron completamente del agrado del Führer y una vez iniciada la gran contienda bélica, no tardó en quedar claro que entre una Ucrania independiente pero dócil y el control absoluto sobre ella, Hitler prefería lo segundo, que otra de las características de los que se meten en el papel de tontos útiles es sufrir decepciones de parte de aquellos mismos a quienes se entregaron con entusiasmo. En otras palabras, mientras el nacionalismo ucraniano consideró que el apoyo al nazismo era algo central y estratégico para su propia causa, el nazismo siempre consideró que su apoyo al nacionalismo ucraniano no era ni central ni estratégico para sus propios intereses, sino apenas circunstancial y táctico. Tremendo matiz. Para cuando la ONU y sus integrantes pudieron o quisieron darse cuenta, ya era demasiado tarde. En el caos y violencia desatada en la Unión Soviética a raíz de la invasión nazi, de hecho, también llegaron a darse enfrentamientos entre los invasores y los despechados, perdón, los nacionalistas ucranianos. El propio Stepan Bandera llegó a ser encarcelado por los nazis debido a su intransigencia respecto al espinoso tema de la independencia, aunque finalmente lo liberaran tratando de que ayudara a frenar la contraafesiva soviética. Un encarcelamiento que, por cierto, suele ser presentado por los bandera-libers contemporáneos como argumento de que, en el fondo, Bandera fue todo un demócrata cuyas convicciones se vieron lamentablemente atrapadas entre dos totalitarismos. No. El hecho de que el líder de la ONU y sus seguidores apoyaran al nazismo con mucha más sinceridad de lo que el nazismo los apoyó a ellos, no los hacen menos nazis, sino, a lo sumo, más tontos útiles. Al inicio del video comentábamos que no nos molestaríamos en trazar paralelismos históricos con el siglo XXI, porque estos son suficientemente elocuentes como para que cualquier persona los note por sí misma. Bueno, lamentablemente no cualquier persona, porque, por lo visto, otra característica del tonto útil es, precisamente, repetir los mismos errores por negarse a aprender las lecciones de la historia.